Y quiero expresaros mi gratitud y la gratitud de la Junta de Andalucía por asistir a este seminario. Para nosotros es muy importante el que se haya celebrado aquí en Málaga, el que se esté celebrando en Málaga, este seminario sobre megalitismo. Tenemos, ahora tendré ocasión de verlo de manera muy directa, ¿verdad? Y tenemos estos dolmenes que son muy apreciados y que forman parte de esta ciudad, de la ciudad de Antequera. Este es un espacio vivo desde hace 5.700 años. Esto es algo muy interesante dentro del megalitismo, es otro aspecto diferencial de este monumento. Sé que vais a tener una sesión de trabajo esta tarde y yo quiero desearos que sea muy fructífera esa sesión de trabajo. Y después yo me incorporaré a la cena. Ahora estoy en Málaga para acompañar al presidente de la Junta de Andalucía, pero después yo me incorporaré a la cena y ya tendremos ocasión de partir con más detalle. De manera que tengáis una buena sesión de trabajo esta tarde y que disfrutéis la visita a este conjunto dolménico, que realmente es curioso. Muy bien. Y ahora me va a traducir. Agradecer a la Junta de Andalucía, a usted también personalmente, porque ya llegó por fin el día. Hemos estado aquí hace más de un año y esto ha sido un esfuerzo sostenible. Agradeciéndole a usted, queremos agradecer lo primero de todo a todo su equipo. Ha sido realmente siempre una satisfacción y una enorme confianza con la que venimos siempre a trabajar, con Andalucía, pero por Andalucía también. Segundo, quiero decirle que hasta ahora nuestra experiencia ha sido realmente muy fructífera. Han sido dos días de trabajo con un enorme intercambio que sabemos que va a continuar siendo igual de productivo el día de mañana. Nos acompaña, señor consejero, representantes de muchos sitios de patrimonio mundial, en los rincones más cercanos y también lejanos del planeta. Nuestras compañeras Rapanuía vienen de la isla de Pascua, nuestro compañero del sur de Europa vienen tanto representantes de Bulgaria como representantes de Ucrania. La fachada atlántica, francesa, inglesa e irlandesa están perfectamente bien representadas. Muchos sitios que pueden ser también inscritos, junto con los dólmenes de Antequera, en ese esfuerzo por representar mejor en la lista del patrimonio mundial el fenómeno megalítico. Tenemos representantes, por supuesto, de toda la comunidad científica y la comunidad científica no viene aquí expresando cuál es el color de su pasaporte, sino cuál es la intención de objetividad y de credibilidad y van a dar, yo creo que con una enorme generosidad, como ya lo han hecho, su criterio y su apoyo a la nominación de los dólmenes de Antequera. Nos queda mucho trabajo, pero ya ha habido un enorme esfuerzo de intercambio. Y yo creo que todos queremos expresarle de nuevo toda una enorme satisfacción que tenemos de estar aquí y sobre todo, créame, usted puede decir muy alto que no solamente tiene un patrimonio excepcional, sino un equipo que está a la altura de la excepcionalidad del patrimonio de Andalucía. Estamos muy agradecidos con todo. Transmita nuestra gratitud a Bartolomé, lo mismo le hemos dicho a Margarita y a todas las personas que hoy aquí nos acompañan y que hacen que esto sea parte ya de nuestro corazoncito. Así que de verdad, muchísimas gracias en nombre de todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias y nos vemos más tarde. ¿De acuerdo? Nos vemos más tarde. Hasta luego. También porque estamos aquí. Esta visita es una visita esperada y un poco especial. Hay más de 30 expertos internacionales que vienen a consolidar una parte de la preparación del expediente de nominación. Bueno, un expediente de nominación a Patrimonio Mundial es un proceso que tiene unos tiempos largos, es un proceso científico, es un proceso técnico que espera encontrar las mejores formas de conservación del patrimonio espectacular, excepcional que aquí tenemos y también, por supuesto, tiene que ser evaluado por los organismos asesores de la Convención de Patrimonio Mundial y ser definitivamente inscrito por el Comité de Patrimonio Mundial. Con lo cual, hay un proceso que es un proceso largo que no se basa simplemente en, digamos, la definición del sitio ya conocida, sino que hay que preparar el sitio desde el punto de vista de la preservación para las generaciones futuras de su valor universal excepcional. Ya hay más de 900 lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y es evidente que, aunque nosotros aquí veamos la excepcionalidad, a la comunidad internacional hay que explicarle muy bien cuáles son las singularidades, lo único, lo absolutamente no repetible en ningún otro lugar encima de la Tierra. Y hemos querido invitar a todas esas miradas, a miradas de los gestores de sitios que ya están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, como Patrimonio Megalítico, los templos de Malta, el Patrimonio Megalítico de Rapanui, de Isla de Pascua, hay representantes de Ucrania, hay representantes de Bulgaria, están los mejores representantes y también conocedores de todo el megalitismo de la fachada atlántica, Irlanda, el Reino Unido, Francia, están los mejores también exponentes y representantes del conocimiento más preciso y más científico del fenómeno megalítico en España, representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de varias universidades como la Universidad de Alcalá, están muy bien representadas todo el conocimiento andaluz sobre su propio patrimonio y evidentemente todos bien guiados y orientados en una propuesta que consideramos excepcional desde ya por toda la meticulosidad con la que ha sido preparada. Es decir, esta mañana hemos tenido ocasión de escuchar cómo se ha hecho un análisis sociológico y antropológico de lo que hoy significan los monumentos megalíticos de Antequera para Antequera y la provincia. Hemos visto toda la bibliografía y todo tiene realmente un esmero en la preparación y unos tiempos que son los que necesita. Y además han sido muy generosos al querer ofrecer en coordinación con la UNESCO esta reunión que nos beneficia a todos porque es poner en clave de análisis este conjunto megalítico con otros conjuntos que aún no están inscritos, sacar lecciones que son válidas para todos. Y al mismo tiempo que todas las miradas de todos los especialistas nos ayuden a definir las categorías de análisis de lo que se llama estudio comparativo. Es decir, toda esa justificación que a los miembros de 187 países que son los que hoy tienen la Convención del Patrimonio Mundial les tienen que ayudar con toda claridad a tomar la iniciativa, por supuesto, de inscribir el conjunto dolménico de Antequera en la lista del Patrimonio Mundial. Así que estamos en una fase interesantísima. Hemos observado un enorme proceso de avance incluso desde hace dos años que yo ya estuve aquí. Es verdad que con todos estos apoyos hay que reorganizar, ajustar, conducir, pero siempre desde una mirada positiva, productiva y acumulativa de conocimiento en este caso. Creo que por parte del Reino de España es también una aproximación muy madura. Muy madura no es acercarse a un concurso en el que hay que inscribir otra belleza más, sino que por el contrario aquí hay mucha seriedad en la propuesta. Y evidentemente esto es uno de los casos de estudio más señeros dentro de un programa que España también ha ayudado a promocionar con todas las consecuencias técnicas, financieras, que es un proyecto que nosotros llamamos HEADS sobre evolución humana y que trata de hacer mucho más visibles, mejor conservados y mejor conocidos todos los sitios prehistóricos que aún no están bien representados en la lista del Patrimonio Mundial. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados. Con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. Usted, personalmente, ¿qué condiciones cree que son esas condiciones excepcionales para que los dolmenes pertenezcan a este Patrimonio de la Humanidad? Bueno, simplemente basta con abrir los ojos, entrar y abrir los ojos. Y uno entiende muy bien cuál es la dimensión del control del territorio, del control de la materia prima, del control de la fuerza de trabajo para que en sociedades desde el Neolítico a la Edad del Bronce sean capaces incluso de tener toda esa capacidad tecnológica para poder hacer lo que hemos visto. Precisamente uno de esos superlativos que vienen barajándose en los dos últimos días es que algunas de las rocas aquí encontradas son más grandes que en Stonehenge, que en el Cromledge de Stonehenge. La capacidad tecnológica de mover una piedra, de apuntalarla, la capacidad de coerción de un sistema social que permite trasladar y organizar toda esa fuerza de trabajo. Y si uno mira alrededor y ve cómo está construido también tecnológica, productivamente, el territorio que ha permitido que esto se haga y que esto perviva en el tiempo, ya con eso es suficiente. Estamos sumando más características. Las características de por qué este túnel, este corredor, tiene además toda esa serie de pilares. Es una singularidad constructiva. Esto no se ha visto. Pero también, precisamente en este caso, todo lo que los expertos han sacado a colación es esa necesidad de explorar aún más la surgencia, el pozo, esa surgencia de agua, ese contacto con la napa freática, porque eso no existe dentro de un lugar tan señero como es el centro, el epicentro de la construcción, digamos, en la cámara más preeminente de todo el túmulo. Bueno, por eso y por muchas cosas más, es evidente que las condiciones de preservación, los conjuntos que tiene al lado, bueno, y el cariño que todos los antequeranos andaluces y españoles han puesto a esta causa, ¿no? Eso también es muy importante. Pues muchas gracias. ¿Cuánto tiempo ya, para terminar, cuánto tiempo cree Chima que podría tardar ese expediente en conocerse en la resolución final? El tiempo que se merezcan los sitios y el esfuerzo que hay que hacer. El tiempo no se mide en meses o en minutos, sino en esfuerzo para que realmente el expediente esté al nivel que el sitio en sí mismo representa, ¿no? Un expediente de nominación puede durar diez años o dos, depende de la complejidad. En cualquier caso, decirles que aquí ya se ha hecho muchísimo trabajo, que nos consta que este sitio ya ha sido presentado por Andalucía al Consejo de Patrimonio, que es el órgano rector que organiza desde el Ministerio de Cultura, evidentemente cuáles son las prioridades, que es lo que España va a querer presentar a la comunidad internacional, y nos consta que esa entrada ya se ha producido y el Consejo de Patrimonio Español ya tiene notificación clara y oficial de que este sitio podría entrar, se ha hecho una solicitud para que entre en la lista de la tentativa española, que es el primer paso para después llegar a conseguir entrar en la lista del patrimonio mundial. En cualquier caso, para el programa, sea mucho tiempo, sea menos tiempo el que se tarde en hacer, en terminar, en culminar lo que ya se lleva mucho tiempo preparando, el tiempo de preparación en sí es absolutamente importante en términos de cooperación y de intercambio científico e institucional, y eso es lo que estamos aprovechando además para todo el programa. Todos los expertos llevan dos días diciendo que les ha interesado muchísimo la dimensión de la conservación y de la investigación. Esto no es un congreso científico donde cada uno va a intercambiar resultados, cuál es la fecha más antigua, cómo se ha construido la historia de ese determinado lugar, esto va más allá, esto es preservar los valores para todas las generaciones futuras y realmente hemos tenido en ese sentido muy buena acogida y mucha generosidad por su parte, por parte de los científicos para poder compartir su conocimiento, su experiencia y han dicho que están encantados en seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo están desarrollando ciertas jornadas que son tan importantes para las personas que queremos separar? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque están siendo unas jornadas muy intensas, pero muy interesantes. Tener en cuenta que hemos traído a los dólmenes de Antequera a especialistas, investigadores, investigadoras de todas las partes del mundo, desde Rapanui, desde la isla de Pascua, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Ucrania, de Bulgaria, una infinidad de investigadores y de gestores de sitios que es lo importante, de Senegambia, también de África han venido especialistas, un grupo de gente que sabe muchísimo de dólmenes y sabe muchísimo de gestión de dólmenes. Ha sido una experiencia increíble en el sentido de que nosotros hemos podido aportar las cosas que desde la Consejería de Cultura y dentro del marco de lo que es el conjunto arqueológico de los dólmenes de Antequera estamos haciendo por la tutela de este patrimonio y estamos contándoles lo que hacemos y ellos a su vez están contándonos a nosotros todas aquellas experiencias en investigación, en conservación, en difusión, en cómo se relacionan con la comunidad, en cómo se relacionan con la gente que de verdad están siendo muy fructíferas. Y sobre todo lo más importante, que es lo fundamental, estamos poniendo a los dólmenes de Antequera en el mapa del mundo. Ya lo estaban porque son muy importantes, pero realmente el acceder a determinados expertos, a determinados gestores, de la manera que lo estamos haciendo, enseñándoles quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pues la verdad es que está siendo una experiencia muy intensa. ¿Qué supondrá un paso este más adelante en el expediente que ya estaba abierto de los dólmenes? ¿Podríamos decir como conclusión cómo va ese expediente tras estas reuniones? Pues mira, precisamente esta tarde la hemos dedicado monográficamente a los dólmenes de Antequera. Hemos estado analizando cuáles son las figuras de gestión, cuáles son los elementos de conservación, cómo estamos investigando y al final hemos dado unas primeras pinceladas de lo que es un borrador de un trabajo que ya está muy avanzado, que es el primer expediente, ese expediente en fase borrador, que es lo que hemos estado enseñando esta tarde. Van a venir esta tarde aquí, están viendo, ahora mismo están en Menga, en Viera, iremos después al Romeral, les vamos a explicar en el contexto territorial qué es lo que estamos haciendo y mañana va a haber mesas de trabajo en las que se van a comparar esas ideas. Nosotros lo que hemos querido es poner a los dólmenes en frente de otra experiencia. Por eso no estamos tocando otros lugares de Andalucía, por eso no estamos tocando otros lugares de España, porque no se trata de hablar de megalitismo, sino que se trata de hablar de dólmenes de Antequera y de compararlos con la experiencia, un estudio comparativo con otras experiencias del mundo, de sitios que ya son patrimonio mundial y de sitios que están en la lista preparados para ser patrimonio mundial. Con lo cual la experiencia está siendo muy rica por eso, porque mañana hay una mesa monográfica que va a estar toda la mañana hablando del expediente que se está elaborando de los dólmenes de Antequera. Y por la tarde haremos una mesa de conclusiones y elaboraremos un documento que es de apoyo y de vinculación de este grupo de expertos a la dólmenes de Antequera para su inscripción en la lista de patrimonio mundial. La competencia me imagino que será muy dura para ese expediente, ¿no? Hacer un expediente de patrimonio mundial, yo lo repito siempre, porque es verdad, es muy complicado, es muy difícil hacer un expediente de patrimonio mundial, porque hay que demostrar el valor universal excepcional. Es decir, no todo el megalitismo puede ser patrimonio mundial. Tienen que ser aquellos megalitos que realmente tienen valores universales que no existen en otros sitios. Es verdad que la competencia es dura, pero también es verdad que solo a través de la cooperación y de la colaboración entre lugares que son muy similares y que pueden aportar experiencias de uno y otro, pues pueden salir las cosas adelante. Es decir, la experiencia que tienen en la Isla de Pascua, que ya son patrimonio de la humanidad, o la experiencia que tienen en Stonehenge, que ya lo son, o la experiencia que tienen en Carnac, que están en la lista, y estamos viendo qué dificultades tienen, qué dificultades no tienen. Esas experiencias lo que hacen es ayudar al expediente de los dolmenes. En ningún caso entramos en competencia, porque realmente no existe a nivel mundial, digamos. Cada uno lleva su ritmo, a nosotros nos queda trabajo que hacer, pero estamos ahí. Y ya UNESCO sabe que hemos manifestado claramente nuestra intención de serlo. Por nada, Margarita, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre. Muchas gracias. 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 ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Gracias.